Amorecita Amorecita Bésame, bésame Bésame una vez más Si tú me extrañas Si en tus sueños aún me ves Ya no te vayas De mi lado otra vez Amorecita Mírame, mírame Mírame una vez más Amorecita Bésame, bésame Bésame una vez más Si tú me extrañas Si en tus sueños aún me ves Ya no te vayas De mi lado otra vez Sé que me has querido tanto Sé que puedes comprender Duele el corazón ingrato Por las noches mucho más Por las noches mucho más Amorecita Amorecita Sin te anidas En tus besos Cariñito Cómo no te vayas Cómo no te vayas Si es que me has querido tanto Sé que puedes comprender Duele el corazón ingrato Por las noches mucho más Amorecita Sin te anidas Sin te anidas En tus besos Cariñito Cómo no te vayas Por la educación Y nuestra universidad Adentro con la segunda Amorecita Amorecita Mírame, mírame Mírame una vez más Cariñita Bésame, bésame Bésame una vez más Si tú me extrañas En tus sueños aún me ves Ya no te vayas De mi lado otra vez Amorecita Amorecita Mírame, mírame Mírame una vez más Cariñita Bésame, bésame Bésame una vez más Si tú me extrañas Si en tus sueños aún me ves Ya no te vayas Ya no te vayas De mi lado otra vez Sé que me has querido tanto Sé que puedes comprender Duele un corazón ingrato Por las noches mucho más Amorecita Amorecita Si me amigas Si me amigas En tus besos Cariñita Cómo no te dejé querer Sé que me has querido tanto Sé que puedes comprender Duele un corazón ingrato Duele un corazón ingrato Por las noches mucho más Amorecita Si me amigas En tus besos Cariñita Cómo no te dejé querer Esas palmitas Música Bailando en la pandilla Te conocí Con bordones de guitarra Te enamoré Te enamoré Bailándome en la pandilla Te conocí Con bordones de guitarra Te enamoré Baila conmigo esta noche, millita Regálame tu sonrisa Regálame tu sonrisa Y no te olvidaré Baila conmigo esta noche, miñita Regálame tu sonrisa Y no te olvidaré Mal dulces de mi bordeaux Por calles, plazas y parques De mi mundo en el sol Mal dulces de nuestro amor Por calles, plazas y parques De mi mundo en el sol La pandemia se va y la música regresa Hoy, con la estudiantina educación Te cantamos Universidad Nacional del Actiflán Esas palmitas Música Bailando en la pandilla Te conocí Con bordones de guitarra Te enamoré Bailando en la pandilla Te conocí Con bordones de guitarra Te enamoré Baila conmigo esta noche, millita Regálame tu sonrisa Y no te olvidaré Y no te olvidaré Y no te olvidaré Baila conmigo esta noche, millita Regálame tu sonrisa Y no te olvidaré En la traducción A dulces de mi mundo en la ciudad Por calles, plazas y parques De mi mundo en el sol Al dulces de nuestro amor En la calle, plazas y parques De mi mundo en el sol ¡Gracias! 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 Tengo una chorita que me mate el corazón, pero tengo una chorita que me mate el corazón. Vamos a cantar zamponas, zamponas del corazón, y en cada nota que diga, acuérdate de mi querer. Vamos a cantar zamponas, zamponas del corazón, y en cada nota que diga, acuérdate de mi querer. Ya me voy con mi charango, cantando por las cordilleras. Ya me voy con mi charango, cantando por las cordilleras. ¡Gracias!